León Reynolds Más que dos millones de gallinas en Nueva Zelanda están inhaladas, pero los huevos son deliciosos, ¿no? En la mañana, con testado... Pero, ¿sabes acerca de los huevos que compráis y formáis? La producción industrial de los huevos en Nueva Zelanda es una barbaridad y necesitamos cambiarlo imediatamente. Las etiquetas de los huevos en los supermercados nos mienten porque las condiciones de las gallinas están malas. Pero a pesar de eso, el gobierno no hace nunca para ayudar. Cuando era niño, yo comía los huevos de los supermercados, como todos. Pero cuando enteré eso de las gallinas enjaladas, decidí que no comería los huevos tristes. 82% de las gallinas en Nueva Zelanda están enjaladas. Hay dos millones y más gallinas que están enjaladas. No solamente se enjalan, sino también las alimentan a las gallinas comida que tienen muchas hormonas para poner huevos más grandes. Las gallinas libres no son libres. Huevos de casa no existen en los supermercados y el rato horrible es porque no es económico. Si compras los huevos y las etiquetas dicen que son libres y felices, es falso. La mayoría de los huevos en el supermercado no son libres o felices. Habiendo de gallinas en malas condiciones. Estoy seguro que la gallina que puso tus huevos es triste. No solamente las compañías de huevos ignoran las malas condiciones, sino también el gobierno no hace nunca para ayudar. Si yo fuera el ministro de los derechos de animales, no solamente proveería las gallinas enjaladas, sino también me aseguraría que las gallinas siempre tienen condiciones aceptables. Deberíamos estar conscientes de dónde nuestra comida viene. Gracias. 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 Gracias.